¡Ey! ¿Qué es esto? Con un acuario en el medio Cangrejo gigante Había visto carnes caras, pero no que costaran 460 dólares el kilo Lo que vale un iPhone nuevo 1.380 dólares Que aquí ellos comen cactus O sea, el precio es de 33.500 dólares Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y como lo leyeron en el título de este video No es una repetición de un video Porque seguro muchísimos de los que me están viendo Ya habrán visto mi video sobre el supermercado de lujo Aquí en México Y estuvimos visitando justamente el Chedrawi Selecto Que tenemos aquí atrás a nuestras espaldas Y justo desde este lugar empezamos ese video Pero hubo una gran diferencia de opiniones Al respecto de si el Chedrawi Selecto Era un supermercado de lujo O si debí visitar otro supermercado Que me lo estuvieron dejando en los comentarios Realmente mucha gente coincidió En que el Chedrawi Selecto Era el supermercado de lujo Pero muchísima gente Por no decir también una inmensa mayoría Dijo que debía haber visitado El City Market de aquí de Polanco Y justamente me vine para darles ese derecho a réplica Y yo reaccionar al City Market Y ahora sí compararlo con el Chedrawi Selecto Para ver cuál de los dos supermercados Realmente es el supermercado de lujo aquí en México Pero gran diferencia también van a encontrar Si van a ver ese video Si no se lo han visto Y vienen a ver este Me van a ver bastante cachetón Así que hay una aclaratoria Vine con unos kilitos de más hacia México Y los tacos nos ayudan Así que bueno No perdamos más tiempo Vamos a ir al City Market Que está muy cerquita de aquí Vamos a hacer ese pequeño recorrido Y entramos Yo espero que me dejen grabar Voy a llevarme la camarita pequeña Así que bueno Deseenme suerte Voy a tratar de mostrarles Todo lo que podamos Y si no se han visto Ese video del Chedrawi Selecto Veanlo después de ver este video Comparamos Y llegamos finalmente a las conclusiones De cuál es el supermercado de lujo Aquí en México Bueno para meterlos un poquito en contexto De dónde quedan estos dos supermercados Que ya uno lo visité Y vamos hacia el otro Fíjense Estamos justo aquí Al ladito del Museo de Sumaya Que es una zona bastante buena Esta zona se llama Polanco Hay muchos restaurantes Centros comerciales de lujo Hay también edificios residenciales Bastante lindos Y de empresas Y algo me dice que estoy en el lugar correcto Porque Tenemos un concesionario Ferrari de este lado Aquí miren Justo ahí Hay que bajar unas escaleras Para poder entrar al supermercado Y primeras impresiones Por el lado de afuera Se ve elegantoso No les miento Lo que no sé Si es tan grande Como el Chedrawi Selecto Al que yo entré Bueno Esta es la entrada del supermercado Así nos recibe Miren Está bastante bonito Miren Piso de madera Uy Esta parte se ve bonita Todo esto son las cajas No sé lo que será esto exactamente Parece como una cabina De un teleférico ¿Verdad? Como para asemejar Que te puedes tomar una copa De este champán Creo o vino No sé En una cabina Miren esta parte aquí De las florecitas Muy bonito Aquí hay muchos adornos de navidad Bueno lo que si noto Es variedad inmensa de productos Por ejemplo Esta parte aquí Son de bebidas achocolatadas También tienen para hacer Tortas Galletas Miren esto Yo nunca había visto esto Es como para hacer brownies Y por ejemplo Tienen estos para hacer muffin ¿Qué tal? Esto si nunca lo había visto Mira red velvet O sea veo mucha variedad Miren panquecas Estas panquecas son muy buenas La verdad Bueno esto es algo que me sorprende Porque esto solo lo había visto en Chile Y sé que en México está nuevo Y es que denotan con estas etiquetas Cuando un producto tiene exceso de calorías De azúcares y ese tipo de cosas Es algo nuevo No lo había visto aquí en México Solo lo vi en Chile Bueno recuerdo que esto me sorprendió En el súper de Chedraui Aquí también lo tienen Esta bebida de coco Y tiene pedacitos de coco flotando No podía faltar algo extraño con Chile Y es coco O sea coco enchilado Y después dicen que no comen todo con Chile Ok miren esta presentación de mango deshidratado Y además enchilado Esto nunca lo había visto en ningún súper De los que había entrado en México hasta el momento Y se siente así como suavecito Me parece súper raro Palomitas de maíz O cotufas como yo le conozco Muchas miren Hay palomitas de maíz Sabor infierno Y hay una de chile y limón Queso, mantequilla Queso chipotle O sea pimienta y limón Mucha variedad Y todo esto yo nunca lo había visto ¡Ey! ¿Qué es esto? Miren esto Venden saltamontes En el supermercado de lujo Del City Market Yo esto nunca lo había visto Lo había visto en la calle Pero nunca que lo vendieran así En un frasco En un supermercado Y además de lujo ¿Qué tal? Y cuesta 180 pesos mexicanos Le voy a estar dejando por aquí la conversión Bueno el precio de la Coca-Cola Aquí de 2 litros y medio De sabor original Vale 33 pesos con 35 No sé si está más cara aquí Que en el Chedrago y Selecto Bueno miren esto Estos son cestas como navideñas Para los empleados Para regalarle así a alguien especial Y miren que cestas Están brutales Y van desde por ejemplo Fíjense Está en 3560 Una cesta mediterránea Está paraíso terrenal En 3395 Esta charola de juguete En 4161 Tiene muchísimos modelos Y miren esas botellas de vino Ahí gigantes ¿Qué tal? Yo había visto cosas extrañas En el super Pero un panetón De 4 kilos Jamás Miren eso O sea miren mi mano Y miren aquí dice Pan dulce con pasas 4 kilogramos Es un panetón Miren aquí Miren los demás panetones Adornándole a la reina Esto está brutal Bueno estas galletas Nunca las había visto Pero parecen gigantes Se llaman emperador No sé si alguno la conocerá Y estas de marinela Es primera vez en mi vida Que las veo No las había visto antes Estas tampoco No las había visto No las conozco Primera vez que las veo Área favorita del super Para muchos La área de cereales Los clásicos Fruit Lux Pero esta vez pops Son como peloticas Miren Son diferentes a los básicos Que son estos de aquí Bueno yo no sabía Que vendían un cereal De Carlos V Conocí al chocolate Lo había probado en un video Pero no sabía que había el cereal Bueno yo quiero que vean Esa clase de pescadería Con un acuario en el medio Está brutal No no Esto está de otro mundo Esto es de lujo Miren eso ¿Dónde habían visto ustedes En un supermercado En la carnicería Que tuviera una pecera En el medio? No 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 Esto es otro nivel Miren si hay algo Que denota este supermercado Y que he visto Es que tiene productos Muy selectos Por ejemplo miren Esto es un producto francés Fíjense Tienen del City Market Pero también tienen De otras marcas Por ejemplo esta de acá Y vale 650 pesos Solo este de acá Ok Tienen además trufas Crema de trufa negra Que tal En 128 pesos También esto es un producto francés Fíjense Como venden los caracoles Y además viene con algo aquí Que dice Caracoles silvestres de Borgoña Y además te ponen las conchas Yo me imagino que Lo que está aquí adentro En esta lata Lo metes aquí dentro del caracol Y lo sirves así Y esto cuesta 435 pesos mexicanos Yo esto jamás Lo había visto en otro lado De eso puedo estar yo seguro Otra presentación Que es solo la lata Y fíjense como los exhiben Ven el caracolito Con el relleno dentro Pero miren esto O sea Esto es un kit pues Un kit de lujo Este se llama Bar du Mar O sea Bar del Mar Creo que está en portugués Y todo Pero miren ese estilo O sea Es como una boutique Fíjense que se sientan allí Parece como un bar Pides allí tus productos Está súper genial esto Bueno aquí tenemos Otra selección exclusiva De productos Fíjense Aquí tenemos Cola de langosta Por 675 pesos Esto que trae Medio kilo Tenemos cigalas especiales Tenemos aquí Cangrejo gigante Patas de cangrejo gigante Esto está en 2855 Y es un kilo 300 Bueno vean que aquí Tenemos hasta pulpo enamorado Venden pulpo enamorado No sé que aquí Debe ser un tipo de receta Me imagino que le llaman así Este es vuelve a la vida Este si lo conozco Vuelve a la vida En Venezuela lo venden Si se llama igual Vuelve a la vida ¿Qué tal? Pero en Venezuela Te lo venden en la playa En un tarrito de mayonesa vacío Reutilizado Coctel de camarón Ensalada de salmón O sea Lo que veo Es que tienen mucha variedad De productos Y productos exclusivos De verdad Que muy selectos Fíjense esto Esto es bacalao noruego Y vale 1694 pesos Esta cajita de aquí ¿Qué tal? Y mire como lo tienen Con alarma y todo Como cuando es un iPad O un teléfono Estos son langostas Están en 1290 el kilo A mí me da cosita Verlas así Pero bueno Se las muestro La escoges Y te la llevas A tu casa Muy importante En estos tiempos Para desinfectarte Las manos Y automático Miren aquí El pescadito Bien ordenadito Perro Miren ese pescado Una fuera de grande Miren las ostras Como te las exhiben Allá arriba Muy bonitas Había visto carnes caras Pero no que costaran 460 dólares el kilo Esta es la carne Shabu Una de las más caras Del mundo Bueno Vale 9288 Miren como te la exhiben Aquí Como una joya Perdón Me dejé llevar Por lo que decía El letrero Al principio Que dice Shabu Pero es carne de Kobe Creo que lo digo bien Kobe Es así Fíjense que aquí Tenemos hasta la banderita Y todo Tenemos aquí Quien es el criador La dirección O sea Todo Para que sea certificada La carne O sea Esto No lo van a conseguir En ningún otro lado Fíjense Aquí tenemos Los tomahot Aquí dicen Catboy 290 pesos mexicanos Carne de New York O sea Pero lo que a mí me dejó loco Fue la carne de Kobe Uy miren esto Queso parmesano Pecorino El certificado Fíjense lo que dice ahí Parmellano rellano Si no tiene ese sello amigos No les están vendiendo El original Así que no se dejen engañar Aquí tenemos el original No podía faltar Este es el que sale en la tele Que le abren un hueco Y meten la pasta Y hacen así Y así lo van sirviendo Es este ¿verdad? Así mismo es Bueno alguien que disculpe Mi ignorancia Pero yo no sé qué es esto Y por qué lo tendrán Tan bonito Exhibido El azafrán El azafrán es para hacer Paella española Paella valenciana Es un producto español Ah Pero es cariñoso La paella original Se hace como azafrán Ah Con razón lo tienen así Muy bonito exhibido Y ahí como que Guardadito como en una vitrina Tipo una joyería Y hablándoles de joyería Eso es lo que me ha parecido El supermercado Como una pequeña joyería O bueno En este caso Una gran joyería Con productos muy selectos Con productos muy exclusivos Eso es lo que ha marcado La diferencia Entre un supermercado Y este La verdad es que Me ha dejado Totalmente impresionado Esto es caviar Pero no cualquier caviar Porque el más caro De los caviares Que están aquí Yo les voy a mostrar el precio Miren Aquí están varios Pero el más caro Es justo ese que está Ahí en el centro Vale 1130 dólares Al cambio O 23.578 pesos Mexicanos Yo no sé Pero ese caviar Cuesta Lo que vale Un iPhone nuevo Yo no sé O sea Y eso se debe Bajar en una tarde La gente Bebiéndose Una copita de vino Y bueno Vamos a comernos 1130 dólares ¿Qué tal? Miren esto Esto es Trufa de verano Trivio O sea Miren como lo tienen Allí como una joya Esto vale 28.125 El kilo O sea Eso es Amigos 1380 dólares Estas trufas Que ustedes ven allí O sea Ustedes pagarían eso Por eso Lo que si no me queda muy claro Es con qué acompañarías tú Una trufa de esas ¿Con arroz con pollo? No creo Si ustedes saben Con qué acompañan las trufas Pues déjenmelo ahí en los comentarios Que siempre me gusta aprender cosas nuevas Bueno aquí en el City Market No hay repostería normal No, no, no Aquí hay alta repostería Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta alta repostería Porque es mi parte favorita del súper Los dulces Miren esto Yo amo las tartaletas de frutas Y estas se ven divinísimas Tenemos chocolates Bombones Miren esto Miren esto Miren esto Eso parece como No sé Como una joya Bien pulidita Pero son chocolates Miren estos de Ositos Pescaditos O sea que genial Está increíble Bueno y si buscaban algo especial Miren todo esto Que está aquí de Navidad Yo no sé si eso se comerá ¿Eso se come? Sí ¿Y qué es? ¿Es chocolate? Sí Wow Miren eso Es una casita Como la de las películas de Comiquita Pero esta es de verdad Miren esto Esto es una carroza Todo esto es chocolate Miren un pingüinito Qué increíble Ahora el osito está increíble Miren esto Tenemos una heladería y café Gelatería y café Fíjense Para tomarse aquí su heladito Tomarse un cafecito Pero fíjense este detallazo Tienen aquí para comprarse su cafetera Exclusiva Eso sí Miren esta cafetera Qué linda Como de mármol Está espectacular Pero lo que me impresionó fue Toda esta variedad de cafés O sea llegas aquí Seleccionas tu café favorito Simplemente lo sirves Y listo Y miren Van desde los 305 pesos mexicanos 620 pesos mexicanos Tenemos aquí uno de 900 pesos mexicanos El kilo Estamos hablando de el kilo El más caro Estos Los de 1100 pesos mexicanos Bueno una vez que hayan escogido Su café favorito Después van a venir aquí Lo van a moler Con esta máquina para moler café Lo pesan aquí Y listo Pagan lo que se llevaron Como tienen aquí los cuidados Cada mesita tiene su separador Tiene aquí gel antibacterial Para cada mesa Yo no soy de licores Pero sí que sé que a muchos Serán de licores De los que están viendo Y yo quiero que ustedes vean Estos de aquí Esto es como una vitrina Que tienen en el supermercado Y o sea Sorprendentemente Este licor de aquí Que dice Luis Octavo Vale 74.990 pesos mexicanos La pieza No saquemos la cuenta Veamos este Bueno vamos a este Bueno si a ustedes les pareció caro este Vean este Miren este Este es el más grande Vale 679.000 pesos mexicanos Es un Luis Octavo también Es otra presentación Muchísimo más grande O sea El precio Es de 33.500 dólares Ustedes están viendo aquí Lo que cuesta un carro Una camioneta Sacarla del concesionario O sea Ustedes me pueden explicar Quienes Gastan este dinero En un licor Bueno si lo tienen aquí Es porque este Supermercado El City Market Tiene clientes Que pueden pagarlo Seguramente Porque si no No lo tuviesen allí Wow Esto si me dejó Súper impresionado Bueno yo quiero que vean Este detallazo Y aquí nos van a enseñar Uno de los vinos Más exclusivos Que pueden conseguir Aquí en el City Market Romane Que es uno de los vinos Más caros del mundo Ok La botella cuesta 480 mil pesos 480 mil pesos ¿Y cuántas personas Te compran ese vino? Desde que se aperturó La tienda Estamos hablando Aproximadamente Hace 6 años Hemos vendido Una sola pieza Una sola Se encontraba En 520 mil pesos En esa ocasión ¿De qué parte es? Este es un vino francés Romane Conti Lo que tiene de exclusivo Es de que Las parcelas De donde se saca O se produce el vino Son ya Consideradas Por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Wow Estos vinos Son de una uva Que se llama Pinot Noir Es una de las uvas Más sutiles Más suaves Que podemos encontrar Dentro de las variedades Del vino Lo característico De este vino Es de que Hay vinos Que se han catado Con más de 100 años Wow Y siguen en perfectas condiciones O aptos Para poderse beber Wow Muchísimas gracias ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Raúl González Raúl Muchas gracias Raúl Aquí tienen a un experto Por si quieren saber de vinos Pues el hombre está aquí Y fíjense cómo Tienen que cerrar este lugar Porque aquí Solo se pasa De una manera exclusiva Se cierra con llave Y adiós Y una cosa importante Es que todo este lugar También está cerrado Además de por los exclusivos vinos Que hay allí Controlan la humedad Y la temperatura A través de este pequeño reloj Que tienen aquí Y logran mantener los vinos En su mejor estado Además el señor me está diciendo Que aquí los City Market Lo que son jueves y viernes Hacen catas de vino Y la verdad es que tenían mucha razón De cuando me decían en los comentarios De que tenía que visitar el City Market Estaba equivocado Estaba totalmente equivocado O sea Si yo me quedé loco Con ese supermercado anterior O sea con este estoy Que la boca me cheque aquí abajo De verdad Miren esto Para los fanáticos de las rumbas Pues les gustará Son vasos comestibles ¿Qué tal? Vierten allí el licor Y simplemente pum Con todo el licor se lo comen ¿Qué tal? Algo curioso que nos pasó Fue que nos encontramos Unos amigos suscriptores Y realmente nos dijeron Tenían que hacer este video Porque habían visto el video anterior Y me dijeron No nosotros preferimos Es el City Market Ya sé por qué lo prefieren Y una cosa que ellos me decían Que les gusta acerca De este supermercado Es que aceptan sugerencias Para traer productos nuevos Que ellos necesitan Entonces Wow Que un supermercado Tome en cuenta la opinión De sus clientes Para traer cosas Que no traen normalmente Y eso yo no lo he visto En ningún otro supermercado No tenemos una Tenemos tres Tres máquinas Para hacer cremas naturales De frutos secos Esto yo solo lo había visto En el super de lujo De Colombia Y solo tenían Una sola máquina Para hacer almendras Pero fíjense Aquí por falta de una Hay tres Entonces fíjense 53.20 Cuesta Los 100 gramos De almendras Y chocolate blanco Pero también pueden hacer La de cacahuate natural De avellanas Y chocolate oscuro Miren esto ¿Qué tal? Bueno Aquí hay una sección Completa de productos importados Miren todo Esto de aquí Y lo que estoy viendo Es que por ejemplo Tienen muchos productos asiáticos Fíjense Esto es para hacer el sushi Tienen la hoja Como tal Para envolver el rol Del sushi O sea Tienen bastante variedad De productos importados Y eso es Súper importante Y muy acertado En este supermercado Saben cuál es El aceite de oliva más caro Es este Que vale 40 dólares 40 dólares Un aceite de oliva Dice que viene Producto de España Es de España Por si se lo preguntaban Nunca me voy a dejar De sorprender Que aquí ellos comen cactus Que para ellos Es el nopalito Ya se los he dicho Anteriormente Pero para los que llegan Nuevos al canal Y no son de México Fíjense este detallazo Lo venden así En pedacitos Los tienen así En estas presentaciones Y te lo venden Muchísimo más grande Así Para venir a la parte De verduras y de frutas Porque miren Lo colorido Y lo arreglado Y ordenado Que está Ay miren esto Son unas bananas Como negras Plátano morado Dice Yo pensé que era negro Estos mini cambures O sea Compárenlos con un limón Son chiquitiquiticos ¿Qué tal? Y además Te venden Miren Caña La caña pura ¿Qué tal? El jugo de caña Riquísimo Había visto Que pusieran El pescado En hielo Para mantenerlo Súper fresco Pero nunca Las verduras Miren así O sea Las tienen en hielo Como el pescado Para mantenerlo Súper fresco Esto nunca Lo había visto En otro supermercado ¿Qué tal? Miren el brócoli Como enterradito Allí en el hielo Para mantenerlo Súper fresco Puedes encontrar Tu arbolito De navidad natural Si eres De las cosas naturales Y no plásticas También te lo venden Miren Y las florecitas Típicas navideñas Bueno chicos Yo creo que Ficó un buen recorrido Del supermercado Creo que no los vimos Todos No dejamos de mostrarles En detalle Todas las cositas Vamos a pagar Las únicas dos cosas Que pudimos comprar Que fueron las glorias Y el agua Así que bueno Vamos a llegar al hotel Y en lo que llegue al hotel Que ya esté más cansadito Vamos con las conclusiones Bueno Y hemos llegado A nuestro dulce hogar Para las conclusiones Bueno y ahora si Vamos con nuestras conclusiones Ya que llegamos A nuestra linda habitación Bueno Nuestro apartamento Porque la verdad Es que es un apartamento Entero Miren esto Bueno y mientras que Angie Se cena sus fruticas Vamos a ir con las conclusiones Entonces Del supermercado De lujo Aquí en México A ver si terminamos De decidir cuál es Bueno yo les puedo decir Que todos los que escribieron En el video anterior De que tenía que ir al city market Porque ese Era el verdadero supermercado De lujo en México Les tengo que decir Que tenían razón Y por qué digo Que tenían razón Bueno Vamos a ver Que opina Angie Al respecto Antes de dar yo Mi opinión Vi cosas allí Que nunca en la vida Había visto Es verdad Que incluso ni siquiera Venden en un restaurante Es verdad La carne O sea yo quedé loca Hay restaurantes Que no te venden esa carne Que no te venden caviar Que no venden comida Hecha con trufa Que no te ofrecen Ese vino carísimo Ninguna de esas bebidas Obviamente Los hay Pero no son muy comunes Y que un supermercado Tenga esos productos Pues quiere decir Mucho de un supermercado Porque si un restaurante A veces de lujo No te ofrece esos productos Porque son De una categoría Demasiado alta Y a lo mejor no tienen Un target tan alto Como para esos productos Que clase de clientes Puede tener el City Market De que tenga esos productos Tan costosos Para la venta Y verdaderamente Que coincido con Angie Por ejemplo El tema de la carne Me pareció Lo más brutal que vi Porque O sea yo nunca la había visto Si habíamos escuchado Hablar acerca de la carne En programas de televisión Y así Pero yo nunca la había visto En persona Nunca la había tenido Ni cocinada ni nada Exactamente Y verla allí En un supermercado Pero obviamente Te la ponen Que es algo Especial Y verdaderamente Casi 500 dólares Por cada kilo de carne Si ya a veces uno ve La carne en Europa Que dice Ay 10 euros 15 euros el kilo No es barato Pero imagínense 500 dólares O sea ¿Cuánto costará en el plato? O sea en un restaurante ¿Cuánto te la vendería entonces? Imagínense ustedes Cuánto exactamente Cuánto costará un plato Esa carne ya servida Con todos los demás cosas El servicio La cosa La preparación Yo me imagino Que un plato de esa carne En un restaurante caro No bajará de más de mil dólares Puedo suponer yo 1500 dólares Porque obviamente Le tienen que ganar Tienen que meter un poco de cosas Otra cosa que me sorprendió bastante Fue el tema de los vinos Yo nunca me imaginé Que una botella de vino Podría costar Hasta más De 23 mil dólares O sea Una locura Una botella Una botella Que tú te puedes bajar En una hora Charlando con tus amigos ¿Cuánto ganará la persona Que compra esa botella? O sea ¿Qué hará? Imagínense Déjenme en los comentarios Si ustedes saben Alguien que pueda comprarla Y cuál es su profesión Para yo intentar hacer lo mismo Porque es una cosa Una locura Las demás cosas Que nos sorprendieron Que me sorprendieron Del supermercado Fue eso O sea La inmensa variedad De productos Que ofrecen Importados La exclusividad De algunos de sus productos Que no las habíamos visto En otros supermercados De verdad que me pareció Súper Súper Único Y bueno Conclusión El supermercado De lujo En México Sin duda alguna Para mí Es el City Market No sé Qué les parecen a ustedes Déjenlo En los comentarios Qué opiniones tienen Acerca de lo que vieron Y qué fue lo que más Les sorprendió a ustedes Porque nos gustaría Mucho saberlo Y no olviden Seguirnos en nuestras cuentas De Instagram Que la mía es Gabriel Herrera Barra baja Y la mía es Angeliana Así que amigos Desde aquí Desde la habitación De nuestro hermoso Apartamento Aquí En el Galería Plaza Reforma Nos despedimos Nos vemos en un próximo Vídeo Bye bye Se les quiere